Y una luz en mi ventana Tempranito a la mañana Susurrando en mi cama Una tierna voz me llama De a poquito, despacito Mis ojitos abriré De a poquito y a mi ritmo Comencemos sin correr Tu mirada con caricias Y los besos en el nido Comenzamos suavecito Y despiertan mis sentidos De a poquito, despacito Mis ojitos abriré De a poquito y a mi ritmo Comencemos otra vez La, 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 la Y mi ropa ya está lista Rico aroma a desayuno Vamos a ver si el día Despacito y sin apuro De a poquito, despacito, despacito Despacito, mis ojitos abriré De a poquito y a mi ritmo Comencemos sin correr De a poquito y a mi ritmo Comencemos otra vez De a poquito y a mi ritmo La, 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 la